¡Gracias! Incluso, aunque sean spoilers, también podría ser falso, ¿vale? Porque es una filtración, así que es una de dos Yo voy a compartir esto con vosotros, la información Y vosotros pues ya decidíais qué hacer con ella Pero yo lo que os aconsejo 100% es que no lleguéis a conclusiones Dicho eso, luego habrá más noticias, ¿vale? Así que sí, te tengo a ti vigilado Luego hay más noticias, así que no te las pierdas Pero ahora vamos a pasar por estas El patrocinador del canal Blazing Boost es un servicio de ayuda en Destiny 2 Enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo para conseguir Depende qué cosas o necesitan ayuda Y si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis Es una pregunta que a veces me hacéis, ¿hace falta compartir? No hace falta, podéis directamente hablar con profesionales Y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta O simplemente para mejorar o jugar, depende qué actividades Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea Este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas He hecho bastantes más, así que dicho eso, si os interesa Os dejaré links con descuento abajo en la descripción Vamos allá Avisados estáis de que son spoilers ¿Vale? Pueden ser grandes spoilers O incluso también podría ser fake ¿Vale? Es una filtración ¿Vale? En mi opinión de hecho parece bastante real Ahora la compararemos con otra serie de covers de arte Que han lanzado para otras temporadas Veréis que la verdad parece bastante verídica Pero de nuevo son spoilers, ¿vale? Podrían ser o al menos así que avisados estáis Ahora sí, vamos a comenzar con este post Por Athena in the Spades ¿Vale? Que lo compara con un par de artes de temporada De temporada 12, 13 y 14 ¿Vale? Y luego también pasaremos por otro par que he encontrado yo por aquí Creo que era importante mencionarlas Para que veáis, pues, lo parecidas que son Aquí tenéis la imagen Y sí, o sea, tiene lo que parece ser un espectro a su lado Ahora, recordad que la desconocida EXO, el Sibray También tiene lo que parece ser un espectro Pero Bungie nos confirmó que no lo es Así que se podría tratar de otra cosa ¿Vale? O sea, sí parece un espectro Y podría serlo, ¿vale? Pero también podría tratarse de otra cosa Así que tampoco saltemos a conclusiones Rápidamente, al igual que, pues, el arte en general Que estamos viendo aquí Ahora, aquí, pues, veríamos lo que viene a ser Sabazún A recuerdo, o sea, creo que es importante mencionar Que el gran leak O sea, hubo un gran leak en abril ¿Vale? Pero luego Recientemente se filtró como montón más de cosas En fin, en ese otro montón más de cosas Que no sabemos si son tan verídicas como las anteriores Decía que Sabazún iba a tener como los ojos azules Y aquí definitivamente no lo son Ahora, eso podría ser un pequeño detalle, ¿vale? No quiero decir que sea más o menos verídico Pero creo que era importante destacarlo también De cualquier modo, así O sea, no sé si estos recuerdan Bueno, mira, no voy a hablar sobre el arte No me la he esperado así para nada, eso seguro Ahora, vamos a empezar a comprarla con el resto de arte de temporadas Anteriores para ver si coincide con estas Aquí podéis ver, por ejemplo, la temporada de la caza Esta temporada 12 Aquí podéis ver la temporada 13 Dejad que la tire un poquitín para atrás Quizás Zabala se ve como más nítido Pero fijaos, por ejemplo, en el tipo de arte En particular del entorno Es bastante similar al que vemos aquí Luego por otra parte tenemos El de la reciente temporada del simbionte ¿Vale? Que de hecho tiene un estilo más Ahora no sabía, de hecho, describir el nombre de ese estilo Pero como veis es como más dibujo ¿Vale? No es tan nítido No es tan nítido la forma de Al menos estos, por ejemplo Como la de Zabala en la temporada anterior Y ahora si la comparamos con otras temporadas Que he buscado yo Que creo que son importantes Mencionar en particular la del nómada El arte es de hecho de lo más parecido Y bueno, también coinciden los colores ¿Vale? Los colores, pues mira, casualidad Podríamos decir, ¿no? De cualquier modo, el arte es de lo más parecido Al que vemos aquí El estilo de dibujo En esta imagen quizás no lo podemos ver tan claramente Es la mejor que he encontrado con mayor calidad Por ahora ¿Vale? Pero si os fijáis El arte es bastante similar Y en otras ocasiones Como veis, pues han hecho arte Muy distinto a lo que diríamos O sea Sí, bueno, creo que ya queda claro No me voy a alargar mucho con esto Pero es bastante similar Al arte que hemos visto para otras temporadas Entonces, esto podría ser Arte para la temporada 15 fácilmente ¿Vale? Os recuerdo de hecho Y es importante mencionar Que esto Esta imagen de aquí De la temporada 13 Se filtró antes De que fuera lanzada Mucha gente pensaba que era fake ¿Vale? Pero sin embargo Poco después Se descubrió que De hecho era real ¿Vale? Así que podría ser el mismo caso Con esta imagen de aquí ¿Vale? Como os digo No significa que sea real ¿Vale? Podría no serlo De cualquier modo Pues existe la posibilidad De que lo sea ¿Vale? Luego, por otra parte En este otro post He visto como lo comparan Con el logo que nos mostraron De la presentación del 24 de agosto No creo que sea lo más importante Pero sí Era importante hacerlo Supongo También, por cierto Se pueden comparar con El otro logo Si os fijáis Este otro Este Precisamente Que es el de la corona del dolor Por cierto No creo que coincida tanto ¿Vale? De cualquier modo Pues ahí hacen la comparación Pues para Para ver si coincide Este en particular Sí que coincide Definitivamente O sea, el de la presentación Del 24 de agosto Sí que coincide De nuevo Mi opinión sobre la presentación Del 24 de agosto Es que probablemente No salen de temporada 15 La reina bruja Y más allá ¿Vale? Así que sí No voy a saltar a conclusiones Todavía sobre de qué trata El símbolo Casi que me inclino más A que tiene que ver Con la oscuridad Pero de todos modos Ya se revelará Ahora Así Esto lo voy a comentar Súper rápidamente Porque es que no solo Lo han comparado Con todo lo anterior Sino con esto también ¿Vale? Y es importante O sea, es graciosa Sí, la cabeza de Sabazún Es similar De hecho Al Bastión Escarlata Y eso Por cierto Lo están relacionando Teniendo en cuenta Que las brujas Del Bastión Escarlata Eran las Creo que Nietas de Sabazún Hablando de Lore Ahora no estoy Del todo seguro Creo que sí Creo que Sabazún Vendría a ser su abuela Su abuela Por así decirlo Entonces Y por cierto Sabazún tuvo muchísimo que ver Con lo que ocurrió En Bastión Escarlata Así que Es posible que tenga Algo que ver ¿Vale? Creo que era una comparación Pues rápida que hacer Que me sirve a pena En fin Ya hemos pasado suficiente Por esta imagen de aquí ¿Vale? Creo que sí Este dato de aquí O sea El posible espectro Es de lo más importante ¿Vale? Es posible que esta forma Sea revelada pues A final de esta temporada Quizá Cuando Se revele por fin Que Osiris Es Sabazún Disfrazada de Osiris O quizás a principios De la próxima temporada O sea Mi opinión Si Ponemos hipotéticamente Que esto es real Es que se trata de arte De la temporada 15 ¿Vale? Y que será Sabazún Una vez Pues se revele Que estaba disfrazada De Osiris Al menos Eso parece Vamos a dejarla por ahora ¿Vale? Supongo que también Es importante destacar esto A Zulia Aquí centro Se ha tenido en cuenta Que De un espectro Pues podría tratarse De algún tipo De subclase ¿Vale? O quizás incluso De la luz No voy a teorizar Más allá De lo que Podemos ver aquí ¿Vale? Así que Sí Ya hemos pasado Por suficientes comparaciones Decidme Que opináis vosotros Abajo en los comentarios Y os continuaré Informando cuando se encuentren Más cositas Ahora cambiando de tema ¿Vale? He reunido otro par De cositas interesantes Para vosotros Y una de ellas Es esta Quería enseñaroslo Rápido ¿Vale? Y es que es Yo no sé Lo que hace la comunidad De OUV ¿Vale? Los que básicamente Se glitchean Para salir de mapas Y esto es Destiny 1 Sí La gente sigue en Destiny 1 A día de hoy En 2021 Julio O veis Julio O sea Lo subí ayer ¿Vale? Básicamente se están glitcheando Y han logrado por fin Llegar al ¿Cómo se llama? Al al hijo de Kate ¿Vale? Que está situado ahí Donde está apuntando Glitcheándose Usando esos métodos Que son una locura de métodos O sea Lo que está haciendo ahora mismo No es un rollo Hacks de desarrollador Ni nada Básicamente Son glitches Que puedes hacer Dentro de los juegos Siguiendo los Bueno Los pasos apropiados ¿Vale? En este mismo vídeo Os explica Lo que tenéis que hacer Y bueno Ahí ya tienes que tener Conocimientos pues De cómo volar con Sparrows Cómo hacer otra serie De glitches y tal Y es como La combinación de montones De estos Pero Era para compartirlo Con vosotros Porque me parece Súper interesante O sea La forma en la que sale Disparado aquí Y si nunca habéis visto Ninguno de estos glitches Probablemente Estaréis flipando En fin Os voy a dejar el link Al vídeo completo Abajo en la descripción Era solo una curiosidad Que quería compartir con vosotros ¿Vale? En muchas ocasiones He compartido muchos glitches Y este en particular Quería destacarlo pues Por ese pedazo de viaje Que se marca al principio Y Como os decía al principio El objetivo era llegar Al hijo de Kate ¿Vale? Que es un lugar secreto De hecho era una sala easter egg Dentro de una misión De hecho la misión Que jugué el otro día Cuando os dije Que pagué otros 60 pavos Para volver a jugar a Destiny 1 Pues era exactamente Esa misión Era el easter egg Que me salté ¿Vale? En esa sala Se encuentra una carta Me parece que Uno o dos escaneables Sobre Kate Y pues sí O sea era una curiosidad Interesante Como os digo Tendréis link Abajo en la descripción Cambiando de tema Han encontrado Tres bolas gigantes En la costa enredada O sea Sí O sea Esto es otra curiosidad ¿Vale? O sea No creáis Que han encontrado Nada realmente misterioso Pero es interesante Y es esto de aquí ¿Vale? Como veis Se encuentra aquí A tomar por culo En la costa enredada ¿Vale? Y ha encontrado esto Y sí O sea Aparece un pinche Mickey Mouse gigante Aquí tenemos Otro orbe gigante Y si no me equivoco Se tratan de orbes poseídos ¿Vale? Porque ahora os explicaré Lo que son ¿Vale? Ya se supone que lo sabe La comunidad ha llegado A una conclusión Entre mucha gente Y sí O sea Aparece un Mickey Mouse gigante Pero básicamente Se trata de La misión supresión En la misión supresión En particular La de la costa enredada Particularmente No tenían Forma de hacerlo O sea De incluirla con el resto De misiones supresión De anulaciones también Y pues Básicamente la hicieron Debajo de costa enredada Y esos orbes Vendrían a ser Pues representan eso ¿Sabes? La misión supresión Creo que era supresión O anulación Ahora no estoy del todo seguro Si era supresión o anulación Pero sí básicamente Representa una de las nuevas Actividades de esta temporada Que no fueron capaces De añadir en otro lado Y la tuvieron que hacer Debajo del mapa Lo cual es interesante En fin Con eso ahora sí Vamos a terminar Estas noticias ¿Vale? Decidme qué opináis Sobre el link Abajo en los comentarios Y de hecho hay más Para que os comentaré más tarde ¿Vale? Así que no te lo pierdas Mientras tanto Te doy tiempo de alcanzar El resto de vídeos Que no has tenido tiempo de ver Porque YouTube no los comparte ¿Vale? Oye mira Vamos a terminar ahora ¿Vale? Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.